En este lugar comenzó... A ver si... Pasamos... Acá, muy bien, ahí está. En este lugar comenzó... En el garage de esta casa comenzó una de las empresas más grandes que hay hoy en el mundo y que tiene un producto que nos fascina y sobre todo a los jóvenes, ¿sí? Y que están ahí continuamente pensando cuándo sale el nuevo, ¿eh? Y estamos ahí pensando... Todo eso comenzó en esta casa, en el garage de esta casa y a través de este hombre que se llama... o se llamaba Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs. Entonces aprendemos tanto de él y más fuera del personaje que vamos a compartir hoy. Es interesante la historia de este hombre, ¿sí? Porque él creó con unos amigos la compañía Apple, ¿no? Lo interesante de esto, eso fue en el año 76, en el año 76, y ellos ahí crearon un microprocesador. Ahora, lo interesante de esto, de él, que la empresa creció un montón, pero en el año 1984 lo rajaron de su propia empresa. ¡Terrible! Imagínate si te pasara eso, de comenzar vos un negocio y que ese negocio empiece a facturar un montón y crecer y ser una compañía muy importante y luego los directivos te digan hasta acá nomás, amigos, se te terminó tu empleo en este lugar. Ahora, ¿qué harías vos? ¿Qué haría yo? Yo realmente creo que me super... me pondría mal. Me desanimaría, seguramente. ¿Cómo te sentirías vos? ¿Pero qué pasó con este hombre? Este hombre no se desanimó, sino que creó otra compañía distinta que luego terminó con el nombre de Pixar. Después, eso fue en el año 86. Ellos fueron los creadores de Nemo, los creadores de Toy Story. Empezaron a ser proveedores de Disney. Y fueron también una compañía enorme. Luego, este hombre pasó a tener acciones en Disney también, después de haber sido echado de su propia compañía. Y lo interesante de todo esto es que en el año 1992 nuevamente fue convocado para dirigir la compañía Apple. Y ahí ellos empezaron a incursionar en la música y después también en el iPhone y ahí en toda la locura que tiene a más de uno, ¿no? Como en sus sueños decir ¡Uy, tengo que conseguir el iPhone! ¡Tengo el iPhone 8! Pero necesito el 9. Y cuando sale el 9 necesito el 10. Y después el S10. Y estoy ahí porque si no tengo un iPhone, una manzana mordidita en mi teléfono seguramente me falta algo. Pero qué interesante la historia de este hombre. Y en esta mañana rápidamente vamos a seguir, vamos a continuar con nuestra serie El Milagro de la Misericordia. Recordamos algunos conceptos Misericordia Perdón inmerecido y bondad no ganada Perdón inmerecido y bondad no ganada Una persona lo definió como es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda, ¿sí? A diferencia de la lástima que uno puede sentir un dolor temporal por otra persona pero no hacer nada por eso, ¿sí? Solo sentir el dolor y no hacer nada para que eso cambie La Misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. La palabra en latín se divide en tres MISERE que es MISERIA NECESIDAD CORDIS que es corazón y IA es hacia los demás, ¿sí? Es la misericordia de mi corazón que siento hacia los demás, ¿sí? Y eso es lo que Dios tiene hacia nosotros. El tema de esta mañana es la misericordia de Dios y mis fracasos. ¡Qué gran tema! Porque ¿quién de nosotros en algún momento no se ha sentido fracasado? Que las cosas que ha emprendido no le ha funcionado, no le ha ido bien, ¿sí? O fracasado en aspectos y áreas de nuestra vida personal. Yo creo que a todos nos ha pasado así y si por ahí hoy no te pasa eso, seguramente más adelante en algún punto seguramente vas a pasar por esto. Por eso es tan importante que podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Saben qué? Me gustaría que podamos ir a la historia que comienza en Mateo capítulo 26 y comenzó en este lugar. No sé si se nota mucho. Exactamente dice Mateo capítulo 26 que Jesús y los discípulos el día jueves santo se reunieron en el cenáculo que era esta habitación que quedaba en la parte superior de una casa seguramente esta casa era de un amigo de Jesús porque Jesús le dio la orden a Pedro y a Juan que salgan a buscar este lugar que ya estaba preparado para ellos para poder participar juntos de la Pascua de celebrar la Pascua la última cena que conocemos nosotros este exactamente es el lugar y se cree que bastante parecido a lo que es hoy día un lugar una habitación amplia donde Jesús se reunió con los discípulos dijo que uno le iba a traicionar de ellos y les dejó el desafío de hacer eso en memoria de ellos y dice después la Biblia en el versículo 30 si me sigue dice y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos más o menos ahí ellos caminaron 17 cuadras más o menos un kilómetro punto 7 había de distancia entre donde estaba el cenáculo y el monte de los olivos ellos fueron a la orilla del monte de los olivos el huerto del Jexemaní y ahí también fue algo interesante todo lo que pasó porque eso es lo que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana nosotros aprendemos ahí porque Jesús le habla a sus discípulos y en el versículo 31 dice entonces Jesús le dijo ¿me siguen? están ahí acuérdense están en ese jardín ¿sí? el Jexemaní era un un lugar que un huerto que tenía varios árboles varios olivos ¿sí? entonces Jesús le dijo aquí todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea ahora aquí pasa algo interesante y nosotros podemos aprender con lo que vamos a seguir leyendo ¿qué es lo que aprendemos? ¿qué causa nuestros fracasos personales? y podemos leer la historia que la primer cosa que causa nuestro fracaso es cuando sobreestimamos nuestras fuerzas ¿por qué decimos esto? ustedes tienen ahí también los versículos por ejemplo lo que leíamos recién Mateo 26 31 al 35 dice así esta misma noche les dijo Jesús todos ustedes me abandonarán porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea sigue el texto y dice aunque todos te abandonen declaró Pedro yo jamás lo haré te aseguro le contestó Jesús que esta misma noche antes que de que el gallo antes que cante el gallo me negarás tres veces aunque tenga que morir contigo insistió Pedro jamás te negaré y los demás discípulos dijeron lo mismo ¿saben qué? la primer causa de nuestros fracasos personales es sobreestimar nuestras fuerzas es sentir que somos como el increíble hall tenemos la fuerza para enfrentar todas las áreas de nuestra vida ¿sí? y la Biblia que dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga una de las causas principales de nuestro fracaso es lo que le pasó a Pedro jamás te negaré señor aunque tenga que ir hasta la muerte jamás lo voy a hacer wow Pedro me vas a negar antes que el gallo cante me vas a negar tres veces jamás lo haré señor tres veces Pedro le dijo esto al señor ¿saben? una de las causas como decía es sobreestimar nuestras fuerzas es cuando sentimos que somos fuertes en nosotros mismos que la sabemos toda que no necesitamos la ayuda del señor y somos como este personaje ahí ¿no? bla 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 yo lo sé yo lo lo entiendo ¿no? y no tenemos la sensibilidad de buscar la ayuda del señor y de consultar yo creo que muchos de nosotros en algún punto sufrimos de esto ¿no? sobreestimar nuestras fuerzas por eso es que no consultamos al señor muchas veces en las cosas que hacemos ¿sí? y que es tan importante que 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 entendamos que esta es una de las causas del fracaso cuando uno sobreestima su fuerza entonces voy a comenzar un nuevo un nuevo negocio tengo una nueva idea yo entonces yo lo sé pero claro tengo el dinero tengo la idea tengo el local tengo no sé qué o tengo los productos y tengo esto me va a ir genial pero no te olvides de consultar a Dios que Él sea la persona que te pueda guiar esto es tan importante y que vos no te sientas fuerte en tus propias fuerzas esto es tan importante ¿sí? no sobreestimar nuestras fuerzas jamás te negaré señor me vas a negar antes que el gallo cante me vas a negar tres veces no sólo eso algo tan importante tal vez en tu trabajo mi querido amigo o hermana en Cristo hay otras personas ¿sí? y qué importante es tener el cuidado siempre de mantener la distancia ¿sí? de mantener la distancia esto es importantísimo para todos para los hombres y para las mujeres no sé quién esté alrededor tuyo pero cuidate no te creas fuerte en tus propias fuerzas no sobreestimes tus fuerzas no pasa nada es sólo una sonrisita no pasa nada estamos sólo compartiendo un poquito me está contando sus problemas guarda guarda mi querido amigo porque eso es peligroso el que cree estar firme guarda y realmente se los digo de todo corazón tengamos tengamos mucho cuidado mujeres ¿quién te está poniendo el oído para escucharte? ¿sí? guarda capaz que tu esposo esté muy ocupado pero no tenés que permitir eso no pasa nada no va a pasar nada jamás va a pasar nada les digo no sobreestimemos las reacciones que cada uno pueda tener ¿sí? eso es muy peligroso porque después pasa esto ¿no? familias destruidas vidas de pequeños ¿sí? destruidas causándole el dolor de ver a su papá y a su mamá peleándose y mucho comienza con esto un hombre que empieza a coquetear con otra mujer que no es su esposa o esposas ¿sí? que dejan que otro hombre les empiece a coquetear no va a pasar nada no sobreestimemos nuestras fuerzas porque esta va directo al fracaso créeme insisto con esto ¿sí? tengamos mucho cuidado otra cosa es también decimos lo que veo en internet ¿qué va a pasar? nada va a pasar soy fuerte yo lo entiendo por ahí puedo lo que veo en la televisión también uno tiene que saber que somos hombres débiles y lo que sembramos en nuestra mente no es fácil después que eso no produzca algo en nuestro interior por eso tenemos que tener tanto cuidado y reconocer que somos hombres débiles que no podemos exponer nuestra vida a cualquier cosa y si vemos ponografía eso no va a ser gratis eso va a tener un costo después de nuestra vida ¿sí? entonces te animo a que podamos entender que somos hombres débiles que necesitamos la ayuda del Señor todos los días ¿sí? así que no nos sintamos como el increíble que todo lo puede ¿sí? que todo lo sabe busquemos al Señor cada día el versículo que les mencioné porque nadie dice 1 Samuel será fuerte por su propia fuerza nadie 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 será fuerte por su propia fuerza en segundo lugar la segunda causa de nuestro fracaso es porque tenemos miedo de la desaprobación de los demás y esto es lo que vemos en la vida de Pedro tres cosas que Pedro hizo mal primero sobre estimó su fuerza segundo él seguió por lo que las otras personas decían y eso ¿dónde lo vemos? lo vemos en lo que vamos a leer pero yo creo que también nos pasa lo mismo ¿no? de necesitar está todo bien está todo bien vamos de todo el mundo bien para adelante que bueno tu vida me encanta vamos para allá ¿sí? y tenemos miedo yo creo muchas veces y me incluyo de ser desaprobado por los demás ¿no? ¿qué pasó en la vida de Pedro? vamos a leer estamos ahí Mateo 26 58 después 69 del 70 dice la Biblia Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote esto ya es les cuento entonces estábamos en el Hexemaní acá ya Pedro ya Jesús fue entregado por Judas ¿sí? y fue llevado preso ¿no? entonces Pedro sintió la intriga de seguir a Jesús pero lo hizo de lejos entonces leemos aquí entonces ya no estamos en el Hexemaní Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote entró se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó tú también estabas con Jesús de Galilea le dijo pero él lo negó delante de todos diciendo no sé de qué estás hablando no sé de qué estás hablando y aquí se empieza a cumplir lo que el Señor le había dicho Pedro ustedes me van a abandonar yo jamás lo haré Señor qué pasó acá con Pedro qué es lo que pasó tuvo miedo de la desaprobación de los demás y eso también es una causa de fracaso en nuestra vida cuando tenemos miedo de la desaprobación de otros y nos importa mucho lo que otros piensan entonces preguntas qué opinión te importa más que la de Dios algo para hacérselo personalmente y a veces estamos ahí como la figura inclinados sí y con la necesidad de alimentarnos de lo que otros piensan de nosotros en las diferentes áreas donde nosotros nos movemos y vivimos estamos tan pendientes del ok de la aprobación de que esto y aquello y la pregunta entonces qué opinión te importa más que la de Dios otra pregunta por qué las opiniones de otras personas te importan tanto otra pregunta por qué estoy tan controlado por las opiniones de otras personas por qué interesante para pensar por qué es que no puedo manejar la desaprobación de alguien por qué por qué me afecta tanto por qué estoy tan pendiente de lo que otros piensan de mí ahí tal vez cuando publicasen o publicamos en Facebook y estamos ahí pendientes a ver qué es lo que nos dicen o quién me pone me gusta quién no o de las cosas que hacemos si recibimos la aprobación de nuestros compañeros o de nuestros familiares por qué estamos tan pendientes de eso por qué tenemos esa necesidad que muchas veces si corremos detrás de eso y si nos alimentamos de eso vamos a cometer errores grandes en nuestra vida como le pasó a Pedro él estuvo pendiente tú estabas con ellos le dice la criada Pedro dijo no yo no soy dijo él ahora avanzamos es interesante poder pensar por qué por qué yo creo que a veces uno es acá creo que es importante que uno pueda delante del Señor poder examinar su vida examinar su corazón y ver por qué por qué estoy tan pendiente de lo que otros piensan de lo que otros dicen si los otros dicen así yo estoy feliz si las personas dicen así estoy mal y me deprimo por qué tal vez pueda ser y eso es bueno poder examinarlo interiormente delante de Dios capaz que puede ser por haber sido por haber sufrido el rechazo en nuestra vida en algún punto de nuestra infancia en algún punto de nuestra vida ¿sí? que otros nos hayan rechazado en nuestra casa en nuestro colegio con nuestros amigos y tal vez sea eso lo que nos causa el miedo a ser desaprobados ¿sí? esto es bueno poder pensarlo ¿por qué? porque si yo no no tengo en claro el por qué de dónde surge esto no tengo forma de poder solucionarlo ¿sí? de poder arreglar esto delante del Señor ¿por qué? podés pensar en tu corazón ¿por qué te importa tanto? ¿por qué nos importa tanto? la aprobación de otras personas y hacemos a veces lo que sea para tener el ok de muchas personas ¿sí? ahora puede ser esto también puede ser la falta de valor que posiblemente hemos tenido también en algún punto en nuestra familia ¿sí? o con nuestros amigos o de no haber sido reconocidos como pensábamos que teníamos que ser reconocidos y eso también nos empuja a veces inconscientemente a buscar la aprobación de los demás ¿sí? pero quiero decirte algo que nosotros tenemos la posibilidad de solucionar eso en Cristo Jesús ¿por qué? te voy a decir ¿por qué? porque nuestra identidad no está en lo que las personas dicen de nosotros ¿sí? nuestra identidad la Biblia nos enseña está en Dios está en Jesucristo y ahí es donde nosotros tenemos que poner el valor y buscar nuestra aprobación delante del Señor ¿se entiende? entonces la Biblia mientras la Biblia dice fui creado y formado por Dios en Salmo 139 tantas cosas no podemos decir soy conocido por Dios soy una criatura admirable soy obra de tu voluntad Señor y cada uno tenemos un valor increíble ¿cuál es el valor que cada uno tiene? ¿lo que otros digan de mí? ¿la aprobación que otros tengan de mí? ¿o es la cruz del Señor muriendo por mi vida? entonces acordate cuando vengan esos pensamientos ¿sí? que necesiten donde vos necesites la aprobación de otros para sentir valor tal vez por algo que te pasó en el pasado podemos recordar que nuestro valor está en la cruz ¿sí? cuando Dios pensó en nosotros y pensó en el valor que vos tenías ahí tenemos a Jesucristo muriendo por cada uno de nosotros y esto es así y esto es real y el valor que cada persona tiene para Dios es enorme ¿sí? no importa quién sos si sos una mujer si sos un hombre cómo fue tu educación cómo te sentís ahora valés para cuántas veces te equivocaste no importa eso el valor que tenés para Dios es esto es la cruz del Señor entonces aprendamos y que no necesitamos alimentarnos de las migajas de las aprobaciones ¿sí? que tengamos de las personas que nos rodean este es un gran desafío para cada uno de nosotros dice la Biblia temer a los hombres resulta una trampa pero el que confía en el Señor sale bien librado ¡guau! que bueno en tercer lugar ¿qué causan nuestros fracasos personales? es cuando hablamos sin pensar ¿sí? y ahí tenemos también la historia de Pedro dice luego Pedro en el mismo momento de lo que estábamos leyendo cuando la criada le dijo que no dice cuando él le dijo a la criada que no salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí este estaba con Jesús de Nazaret él lo volvió a negar jurándoles a ese hombre ni lo conozco poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron seguro que eres uno de ellos se te nota por tu acento y comenzó a echarse maldiciones y les juró a ese a ese hombre ni lo conozco en ese instante cantó un gallo ¿sí? saben que otra de las causas de nuestro fracaso así tres cosas que Pedro hizo mal no solo sobreestimó su fuerza no solo tuvo miedo de la desaprobación de los demás sino que también él habló sin pensar se apuró a hablar habló rápidamente y muchas veces también nos pasa a nosotros eso tal vez en la familia cuando hablamos cuando hacemos compromisos cuando decimos cosas que después no podemos cumplir y pasa eso que son corazones rotos y fracasamos en nuestra relación en este caso como papás ¿sí? porque hablamos y decimos algo que no estamos pensando si lo podemos cumplir hablar sin pensar otra cosa es cuando una persona puede decir bueno yo digo lo que siento y pienso y punto es así y lo digo ¿qué va a hacer? pero no es así uno tiene que medir sus palabras y tiene que tener mucho cuidado porque una palabra puede arruinar tu relación familiar tu vínculo familiar algo tan preciado puede arruinar una amistad puede arruinar tantas cosas ¿no? que nos llevan al fracaso en esas áreas por eso tenemos que saber que no tenemos que hablar sin pensar tenemos que pensar bien lo que vamos a decir y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras ¿sí? porque a veces herimos a las personas que más queremos y somos duros con nuestras palabras como dice aquí el versículo de proverbios hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina que bueno y que desafío es que nosotros podamos controlar nuestra lengua Santiago dice y ahí lo tenemos también la lengua es una pequeña parte del cuerpo pero presume de grandes cosas hasta un gran bosque puede incendiar con una pequeña y débil llama de fuego la lengua es como la chispa que prende el fuego y sigue el texto y dice de todas las partes del cuerpo la lengua es todo un mundo de maldad contamina todo el cuerpo la lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno wow que cuidado debemos tener si en controlar nuestra lengua y esto es lo que necesitamos así literalmente sáqueselo al perro y póngaselo en su boca y no sabe que bien que le va a ir y si alguno le pregunta bueno capaz que no sé que le puedo decir bueno fui al dentista pero necesitamos esto necesitamos esto y si no es esto hay otra solución que es eso tal vez en las mercerías usted lo puede conseguir cosérselo cierre su boca piense antes de hablar hay hombres golpes de espada como golpes que lastiman que hieren que nos hacen fracasar yo no lo conozco dijo Pedro pero a Jesús le había dicho jamás te negaré aunque tenga que morir había pasado horas de lo que había sucedido pero habló sin pensar habló sin pensar y muchas veces a cada uno de nosotros nos pasa lo mismo bien que debo hacer entonces ahora vamos rápidamente que debo hacer cuando fallo tres cosas que Pedro hizo bien y por el tiempo la vamos a ir mencionando rápidamente reconozco mi fracaso fíjense el texto que dice vamos vamos dice entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que cante al gallo me negarás tres veces y saliendo de allí lloró amargamente reconozco mi fracaso Pedro expresó su dolor si y a veces nosotros creo que tomamos otro camino que es fingir nuestro dolor y ocultar nuestro dolor si y eso no es bueno no pasó nada esto se va a solucionar solo si no importa no le doy importancia si pero él dice la biblia que lloró amargamente porque lloró amargamente porque se acordó que lo que el señor le había dicho esto era ustedes piensen esto después de haber estado tres años con el señor haber compartido cuando uno lee la vida de Pedro como se convierte él era de Bethsaida era un pescador llega Jesús a través de su hermano el trato que Jesús le da es es re especial y que le pase esto no él llora amargamente porque siente que fracasó fracasó en su relación con el señor pero si algo bueno que Pedro no hizo es fingir fingir que estaba bien y no estaba bien si estaba pensando esto que hablaba con Flor hace un ratito que bueno que nosotros podamos entre nosotros que somos hermanos en la fe tener la apertura ¿no? tal vez uno no va públicamente a decir estoy triste o estoy dolido ¿no? o me pasa esto pero que vos puedas tener ¿no? por lo menos un grupo un amigo cristiano en el cual puedas abrir tu corazón ¿no? y poder llorar amargamente y no fingir la situación ¿no? creo que eso es algo que Pedro hizo bien y es un desafío también para cada nosotros porque creo que nosotros estamos inclinados a lo otro a lo que ¿qué dirán? ¿qué pensarán de mí? mirá si le digo esto ¿qué me está pasando esto? ¿qué van a decir? ¿no? pero es importante reconocer el fracaso es importante es importante también no poner excusas y saben que esto también es algo que nos pasa a la mayoría de nosotros para no decir a todos de tener ese síndrome de Eva ¿no? dice o de Adán digo la mujer que le diste ¿no? ella es la que tiene la culpa y no es la solución la solución es reconocer mi fracaso reconocer mi dolor ¿si? porque si no no lo voy a poder solucionar cuando yo le echo la culpa a otro estoy fingiendo y tapando la realidad del problema entonces nuestro desafío es lo que Pedro hizo reconoció su fracaso ¿si? y esto es un desafío para todos nosotros y fíjense cuánto tiene que ver con lo que dice el Salmo 51 dice el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado tú o Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros que seamos genuinos delante de él ¿si? y también creo que como iglesia tenemos que aprender a amarnos y a extender misericordia unos con otros ¿si? y no salir rápidamente con un palo de amasar y dárnoslo por la cabeza ¿si? porque todos necesitamos también no solo recibir la misericordia de Dios sino también recibir la misericordia de otros hermanos y ojalá podamos crecer en este aspecto ¿no? que podamos que cada uno en un momento de aflicción pueda abrir su corazón ¿si? sin ser prejuzgado ¿eh? pero bueno somos hombres y mujeres imperfectos que tenemos que aprender y crecer en esta área ¿si? seguimos ¿quién no tiene un gallo ¿no? que cuando lo escucha cantar o algo que te pasa hace recordar de algún fracaso ¿no? algún lugar tal vez que pasas algo que ves algo que te pase te hace traer a la memoria un fracaso que tuviste que por ahí no podés vencer y te afecta mucho tal vez en tu vida ¿si? imagínense lo que habrá sido para Pedro después de escuchar a un gallo cantar habrá sido duro habrá sido duro ¿si? ¿cuál es tu gallo? ¿y qué es lo que produce cuando lo escuchas cantar? ¿te hace recordar del fracaso? yo quiero decirte que eso no lo podés sacar ¿no? porque tal vez te vas a encontrar con tal situación y te va a traer a la mente pero podés tenés la opción de llevar tu mente y tu corazón hacia otro lado como dice la canción ¿si? ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor ¡wow! entonces cuando tu gallo cante vos podés llevar tu pensamiento y tu corazón a la victoria ¿si? que tenemos en Jesucristo seguimos en segundo lugar ¿cómo puedo? ¿qué debo hacer? ¿eh? cuando fallo en segundo lugar debo dejo que mi grupo pequeño me apoye ustedes pueden decir ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? les voy a decir que tanto tiene que ver y es una de las cosas que realmente me sorprendió porque ¿qué es lo que Jesús les enseñó? en Marcos 3.14 dice que él estableció a doce para que estuvieran con él y los envió luego a predicar y compartió con ellos durante tres años ¿no? y estuvo ahí ese era el grupo pequeño del Señor Jesús ¿si? y eso es lo que ellos vivieron ahora ¿qué pasó después? fíjense esto la mañana de Pascua eso fue el día domingo lo que habíamos leído de la negación de Pedro fue el día viernes a la madrugada dos días después dice la mañana de Pascua ella María Magdalena fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que había sucedido estaban los discípulos juntos estaban juntos entonces lo que no debo hacer es esto ¿si? en medio de un fracaso en medio de un dolor en medio de mi aflicción lo peor que puedo hacer es alejarme ¿si? de las personas que me pueden ayudar ¿si? y poder por eso decimos ¿si? es buscar el apoyo de mi grupo pequeño ¿si? de ese grupo donde me están alimentando me están pastoreando me están ayudando es tan importante esto ¿si? y no tomar la decisión de apartarme o alejarme y enfrentar solo mi dolor esto es importantísimo que interesante que después de todo lo que pasó los discípulos estuvieron juntos era el domingo a la mañana habían pasado dos días y ellos seguían juntos razones tendrían para estar separados para estar en otro lugar para estar estaban súper dolidos por todo lo que había pasado que era la muerte del señor Jesús más o menos el viernes a las 3 de la tarde razones tenían pero estaban juntos estaban juntos y ahí aprendemos que algo que tengo que hacer en medio del fracaso es estar con ese grupo de hermanos que me apoyan ahí con mi grupo pequeño no sé qué es lo que te pueda pasar pero tal vez te sentís así con un peso terrible de fracaso en tu vida déjalo caer en las manos del señor déjalo caer soltalo soltalo eso es lo que aprendemos cuando Pablo dice echen sobre Jesús nuestras ansiedades rápidamente y vamos terminando con esto ¿qué hace Jesús con nuestros fracasos? dice Lucas que Jesús le dijo en la misma historia Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo pero yo he rogado una oración por ti Simón para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos rápidamente ¿qué aprendemos de eso? que el señor no se sorprende dice la Biblia Dios sabe todo de nosotros sabe que estamos hechos de polvo y que vamos a fracasar ¿si? el señor no se sorprende en segundo lugar él intercede por nosotros dice la Biblia por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos ¿si? que bueno ¿no? tal vez de chiquitos cuando sabíamos que uno de nuestros padres nos iba a pegar que alivio era cuando por ahí el otro el otro padre saltaba nuestra ayuda ¿no? le decía pero no, no, no no, 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 a él no le pegués ¡wow! y que bueno es saber que el señor está de nuestro lado ¿no? que él intercede por nosotros que bueno en medio de nuestro fracaso también terrible tercer lugar siempre nos dará otra oportunidad dice la Biblia de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí la Biblia dice en proverbios porque siete veces podrá caer el justo pero otras tantas se levantará fíjense esto es grandioso lo que pasa aquí en Marcos 16 cuando el ángel dice el ángel le sale a a las mujeres que fueron al sepulcro el domingo a la mañana dos Marías y Salomé dice Marcos y dice mas él les dijo es el ángel que las mujeres habían encontrado el ángel le dice a las mujeres no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde le pusieron y fíjense lo que dice aquí pero ir decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo ¿cómo estaba Pedro? Pedro estaba destrozado Pedro estaba destrozado y el Señor ¿qué dijo? tuvo la la ternura ¿no? de decir avísenle a todos los discípulos Pedro era un discípulo pero aclaró a todos los discípulos y a Pedro y ahí vemos la misericordia del Señor en la vida de Pedro y en la misma misericordia de Dios que actúa en nuestra vida dándonos siempre otra oportunidad ¡qué barba! nunca te olvides de ese y a Pedro avísenle a los discípulos y a Pedro ¡guau! terrible avanzamos en cuarto lugar y ya vamos terminando él nos muestra misericordia cuando estamos decaídos esta historia me gustaría que después la puedas leer en tu casa porque es fascinante dos semanas después ellos ya estaban en Galilea al norte de Israel Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea varios de sus discípulos se encontraban allí Simón Pedro dijo me voy a pescar y esa es una señal él era pescador era su oficio antes cuando el Señor lo llamó él era pescador y el Señor le dijo que tenía que venir porque su llamado era para ser pescador de hombres y dos semanas después de su negación dice Pedro dijo yo me voy a pescar como diciendo vuelvo al oficio que tenía antes seguramente él seguía en su angustia y en su fracaso y en su dolor pero qué pasó y esto es súper interesante les voy a pedir que después lo puedan volver a leer en su casa porque es increíble lo que pasó dice nosotros también vamos dijeron los demás así que salieron en la barca pero no pescaron nada en toda la noche acá estaban ellos en Galilea fueron dos semanas después al amanecer Jesús apareció en la playa pero los discípulos no podían ver quién era les preguntó amigos pescaron algo no contestaron ellos entonces él dijo echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro ese señor cuando Simón Pedro oyó que era el señor se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla y sigue el relato dice los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos pescado a la brasa y pan terrible el señor les había preparado ese desayuno traigan algunos de los pescados que acaban de sacar dijo Jesús así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto ahora acérquense y desayunen dijo Jesús ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quien eres todos sabían que era el señor entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos que escena no que escena terrible porque después de haber compartido tanto tiempo con ellos y de haber vivido lo que el señor después vivió que fue la traición de Judas la negación de Pedro su encarcelamiento injusto todos los azotes que le dieron al señor y su muerte en la cruz ¿no? dos semanas después busca nuevamente a sus discípulos ¿no? mostrándoles misericordia y les prepara un desayuno ¿qué haríamos nosotros en la misma situación? yo no pondría veneno a la comida o mínimo escupiría la comida diciendo mira todo lo que me hizo ni loco le preparo un desayuno pero seguimos viendo la misericordia de Dios en la vida de Pedro la misericordia de Dios en la vida de los discípulos la misericordia de Dios en nuestra vida el señor que cuando llegamos a sus pies no nos dice no, no, está bien pero yo te voy a explicar esto, 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 esto no lo fue a buscar después preparó un desayuno y esa es su misericordia esa es su misericordia ese es el desafío que tenemos también nosotros de mostrar misericordia hacia cada persona que nos rodea vamos terminando el fiel amor del señor nunca se acaba dice lamentaciones como leíamos la vida dice si somos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo Dios es fiel nosotros somos infieles pero que dice la Biblia que Dios permanece fiel en último lugar él usa nuestros fracasos para construir su iglesia recuerden lo que había dicho el versículo de Lucas cuando te vayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos y ahí tenemos lo que el señor Jesús sigue conversando después del desayuno con Pedro después del desayuno Jesús le preguntó al Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que esto sí señor contestó Pedro tú sabes que te quiero entonces alimenta a mis corderos ahí le estaba diciendo el desafío de que Pedro pueda volver a ser útil en las cosas del señor y se pueda dedicar a ayudar a las personas eso está diciendo entonces después le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón hijo de Juan ¿me amas? sí señor dijo Pedro tú sabes que te quiero entonces cuida de mis ovejas él le está diciendo vuelve a ser un pescador de hombres le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan ¿me quieres? ¿me quieres? a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez me quieres le contestó Señor tú sabes todo tú sabes que yo te quiero Jesús dijo entonces alimenta a mis ovejas esto es terrible también ¿no? la misericordia de Dios buscando a Pedro y diciendo a Pedro Pedro no importa lo que pasó Pedro vuelve vuelve a trabajar como un pescador de hombres vuelve al ministerio Pedro tantos planes tengo para vos Pedro ¿no? y ese es el desafío que el Señor nos hace con nuestra vida terrible la misericordia su misericordia nuestra vida ¿cuánto tenemos que aprender cada uno de nosotros? ¿no? terminando ¿qué fracaso has tenido que Dios quiere usar para edificar su iglesia? y el desafío para terminar entonces es ¿cómo vamos a responder frente a nuestro fracaso? esa noche que Jesús le negó también hubo otro fracaso que fue el fracaso de Judas lo interesante de que en cierta manera los dos negaron a Jesús ¿no? Judas lo vendió y Jesús y Pedro lo negó ¿no? con su boca pero lo que pasó después no fue lo mismo Judas se dio por vencido Pedro miró hacia arriba y buscó al Señor Judas rechazó la misericordia de Dios a ver si la tenemos ahí Pedro aceptó la misericordia de Dios Judas vivió en condenación Pedro experimentó el perdón de Dios ¿qué voy a hacer con mi fracaso? ¿qué voy a hacer? Judas se suicidó Pedro terminó su vida con un gran propósito 50 días después se lo ve predicando frente a 3.000 personas el día de Pentecostés predicando el Evangelio muchas personas había muchos se convirtieron la iglesia comenzó Pedro fue una persona pieza tan importante en la iglesia del Señor y hoy lo disfrutamos nosotros también así que es la gran pregunta ¿qué voy a hacer con mi fracaso? ¿voy a tomar el camino que Judas tomó o voy a tomar la opción que Pedro tomó? ese es nuestro desafío vamos a orar querido Padre te damos tantas gracias por lo que pasó Señor Señor